¡Juego! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Hoy les traigo este video, un nuevo video de mejoras Esta es una P90, una Cima Obviamente tiene el logo de FN Herstal Pero pues es una Cima Vamos a hacerle una modificación de una mejora del hop-up Las réplicas Cima, para acceder al hop-up Está esta pequeña pestaña, que no sé si alcanza esta pestaña Tenemos que presionarla y jalar esta parte de aquí hacia adelante Despacio, con un poco de fuerza Ahí está, listo, ya salió Y luego para sacar el hop-up, aquí pueden ver esta muesca de aquí Que si yo la empujo, gira, ahí está, esa muesca, esta de aquí Y entonces nada más es empujarla hacia adelante y girarla ya sea a la izquierda o a la derecha Y sale No necesitamos sacar nada más de acá Entonces aquí ya tenemos el hop-up Una vez el hop-up lo tengamos aquí Procedemos a desarmarlo Quitamos el resorte Y aquí van a encontrar estas dos patitas de aquí Una patita Dos patitas, tres patitas Este es el C-clip de las réplicas De los hop-ups de P90 Entonces nada más tenemos que empujarlo hacia nosotros Y saldrá el clip Hay que tener cuidado con él porque si lo rompemos pues es algo difícil conseguirlo Y una vez hecho eso vamos a asegurarnos que el hop esté a cero Bueno ya, aquí se salfa y se levanta solo el brazo del hop Solamente hay que despacio ir jalando el cañón para que salga la goma Aquí ya tenemos la goma Es una goma negra de cima De normales, no están nada buenas Y pues que le vamos a hacer a esta P90 El hop-up Si hay unos hop-ups mejores que de metal y eso Pero pues realmente este nos sirve para nuestro propósito Lo único que tenemos que hacer es sacar el brazo del hop Y vamos a sacarlo Ok, este hop tiene un clip Hay que presionar este clip de aquí Y sacarlo Pues a partir de aquí ya tenemos libre el hop sin nada Aquí está el brazo del hop Y este... El nube no sé por dónde quedó Pero pues por aquí debe de estar Se cayó la verdad Entonces vamos a hacer la modificación Solamente hay que instalar como siempre les digo La goma True Hop Que aquí ya la tenemos Aquí está por si la quieren buscar True Hop Como ya les he explicado Pues esta tiene un parche como si simular un R-hop Ahí se alcanza a ver Y pues va a hacer que el efecto Magnus Tenga más superficie para lograrse Entonces al tener más superficie Ocupas menos hop Y por ende tienes un poquito más de distancia Porque al ocupar menos hop Le quitas menos FPS a la réplica Al momento de pasar la BB por ahí Y pues nada más le vamos a hacer eso Ahorita vamos a medir si con el nube que viene Ya de regalo El booking True Hop Queda y si no pues vamos a tener que instalar este Que es un modify Ahorita lo armo Y les comento si sí quedó O vamos a tener que instalar este nube Me olvidó grabar todo Así que ya lo tenemos armado Como les digo es muy fácil Solamente es quitar este resorte Quitamos el C-clip que vieron Esta parte no va a salir Esta rueda Y quitando el pin de aquí Vamos a acceder al brazo Una vez accedamos al brazo Pues montamos el 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 modify Y volvemos a poder todo en su lugar Y acomodarlo de nuevo ¿Cómo nos vamos a dar cuenta Que queda bien o que quedó bien? Porque al momento nosotros de hacer el Hop Déjenlo hago al máximo Vamos a ver una especie como de triángulo Que se va formando Vean Ahí se ve Como pueden ver ahí se ve el pedazo Y si lo hago así Se ve todo redondo Entonces Otra vez lo giro Y se va viendo como baja Muy bien Como les digo Esta modificación va a hacer que Haya mayor superficie de contacto Para que la BB pegue Y se forme el spin Y de esta manera se forme el efecto Magnus Obviamente Antes de esta modificación Pues tú le dabas Todo el Hop Y apenas alcanzaba A levantar bolas 28 Para que formaran el efecto Ahora con este Me atrevo a decir que Con cualquier cosa que se mueva Más o menos hasta aquí Que es como una media vuelta Va a empezar a poder levantar BBs 28 Con una buena distancia Obviamente si tú quieres levantar BBs De mayor gramaje Pues hay que hacer otras modificaciones Pero para tener el stock Que la verdad Pegan bastante fuertecito Ya me ha tocado Que me peguen unas dos o tres veces Y duele mucho De hecho aquí les voy a dejar Un clip de mi dolor No tengo Ya no tengo batería en la GoPro Ay, como Dios Pero Ay, me dieron cuatro en la lonja Ay Ay, mi Diosito ya Ay, muerto Pasando Pasando, baja Pues como pueden ver en el clip La verdad es que sí Me retorzo bastante Y es con BBs No sé de qué gramaje Estaban jugando ese día Pero sí pega bastante fuerte Esta réplica Entonces con esto Vamos a lograr levantar BBs De mayor gramaje O de menor Si usted es quien sigue jugando Con 25s A una mayor distancia Porque el efecto Magnus Va a estar más Más presente Ya, eso son cosas de física Que la verdad no sé Pero entiendo A grosso modo Igual alguien lo puede explicar Un poquito mejor Y pues bueno chicos Eso es todo por el video de hoy Espero se suscriban Les haya gustado Y no olviden que Deben suscribirse Comentar y compartir Para generar más contenido De calidad para ustedes O contenido que creo que es de calidad Nos vemos la próxima Y cuídense mucho Bye